y ya estás listo para el picnic que tenemos el día de hoy y obviamente y ya que tú estás listo yo estoy lista y los chicos en los comentarios están listos da una meta de likes una meta de likes para que ese picnic salga de lo mejor una meta de likes 5.000 5.000 ya saben chicos la meta de likes del día de hoy son 5.000 likes así que espero que ya estén dándole al botón de like y estén allí suscribiéndose y dándole al botón de like con conoce con la nariz con el ojo con la oreja con todo lo que puedan pero denle like y ya está oye por la cabeza escúchame ya tienes preparado ya tienes todo todo listo para llevar para el picnic la comida el esto sí todo preparado y ahí está mi moto no más estamos listos estamos listos qué está pasando es de la sirena de la emergencia perdón súbete tú súbete en tu motito súbete en tu motito oye tu motito dónde está te dije que tenía mi casa tu motito mira ya voy contigo voy contigo voy contigo ay me doy la vuelta terrible darme la vuelta por aquí ve vamos apúrate saca tu moto saca tu moto hay un problema no tengo gasolina échate gasolina échate gasolina saca tu moto voy 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 avisándote con tiempo de que debíamos llevar la moto y tú que no te llevas la moto apúrate apúrate va escúchame ya yo estoy llenando dime dime vamos a sacar las motos las vamos a dejar allí en la vereda y una vez que estén en la vereda vamos a ir a visitar a los chicos para ver si ellos ya también están listos dios mío no salimos ni tú ni yo acá déjala aquí déjala aquí aquí déjala ahí déjala ahí hola va espérame invadiendo propiedades mona invadiendo propiedades vamos a decirle a termis y ya está listo oye viste viste que la vez pasamos destrucción en su casa ya está arreglada no ya está bonito otra vez vamos a tocar el tiempo que buen servicio termi 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 como que tiene hola hola todos en los comentarios ya dijeron que eres una pantera rosa y se reían porque nadie te veía como un oso rosa así que no sé que estás hablando es un gato no es cierto que pasó como va a ser un gato hola te acaba de decir que eres un gato me ofendió esto sí como que qué pasó estás listo para irnos a la de picnic ah sí sí estoy listo apúrate 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 corre corre vámonos 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 agarra tu triciclo tus cosas y vámonos rápido 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 subete 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 vámonos 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 ahora vamos a buscar a feña para ver si esta pero no te sal todavía no ok bueno vamos a meternos a casa de feña sin permiso vámonos 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 no pasa nada vámonos 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 espérate no 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 como la vez pasada feña toc toc feña ya pasamos hey 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 porque entraron a mi casa de nuevo sin pedir a matarme hey mira feña mira lo que tengo hey que tiene hey ouch te dolió que te pasa rara hola hey que hacen como que que hacemos wey porque vamos a irnos de picnic estas preparada tienes tus cosas tienes todo no que que día soy que día soy eh eh si si cierto que día soy fin de semana fin de semana oigan 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 el oso el oso que paso oigan y el trampolín el trampolín osea si es cierto no 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 desapareció mi silla no la encuentro necesidad no hey me llevo me llevo las bebidas me llevo las bebidas hola 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 te robo tus debidas hola nos vamos oye pero que fe no los despierto feña subele tu espérenme por favor espérenme es un triciclo wey es un triciclo wey Necesito un favor, alguien ponga algo para subir todo, por favor Yo voy, justo, que bueno que, que bueno que Es otro, es otro Espartor, es otro Es Espartor, ¡vamos! Vete, 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 termina Aguanta, no se separen mucho, no se separen mucho que me pierdan ¡Ey! ¿Vieron? Esa casa no estaba antes ¡Hola! ¡Chicos! ¡Chicos ya dejen de patojar! ¡Por favor, bájense! ¡Ey! ¡Venga, ven! ¡Porque hay alguien! ¡Bueno, me voy a ver! ¡Hay alguien! ¡Sí! ¡Hay alguien! ¡Hay alguien! ¡Mi moto lo dejé por allá! ¡Mira, Mora! ¡Mora, Mora! ¡Qué, qué, qué! ¡Ah, mira! ¡Ven por la ventana! ¡Ven! ¡Es una bruja! ¡Ya, termina! ¡Bájate, por favor! ¡Vete, termina! ¡Vaya, termina! ¡Venga, venga, venga! ¡Ey! Preguntamos quién es y por qué tiene una casa en medio del bosque Porque no la había visto antes Es que... Yo tengo miedo, no quiero A ver... ¡No! ¡Pero qué! ¡¿Qué haces?! ¡Señora, perdón! ¡Perdón! ¡El niño no sabe lo que hace! ¡Eh! 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 ¡Hola! ¡Oh, espérate! Tiene algo que decirnos Dice... ¡Buenos días, chicos! ¡Les tengo una sorpresa! Y es que en ese cofre tengo unas pociones que les dará superpoderes Agárranlas y verán lo increíble que son ¡Like! ¡Hola! ¿Qué? ¡A ver! ¡No, espérate! ¡No, espartor! ¡Oh, espérate! ¡Se las echó! ¡Se las echó! ¡Se la puso! ¡Espartor! ¡Eh! ¡Eh! ¡Señora! ¡Nos vamos! ¡Venga, chicos, chicos, chicos! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Epartor! ¿Por qué te lo echas? ¿Cómo vas a...? ¿Cómo puedes pretender de un extra...? Porque tienes la moto encima... ¡Penya! 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 ¡Deja nuestra moto, por favor! ¡Penya! ¡Penya! ¡Chiffy, clic! ¡Penya, chiffy, clic en el piso! ¡Chiffy, clic en el piso, por favor! ¡Clic derecho! ¡Penya! ¡Mustulo, músculo, músculo, clic! ¡No, Peña! ¡Ya lo había soltado! ¡Ok, ¿Fartor? ¡Hola! ¡Ok! Bueno, volvemos al tema. ¿Cómo vas a confiar en que esa bruja que no conocemos tiene esas pociones de superpoderes? ¿Cómo vas a creer que te va a dar superpoderes? ¡Estúpido! ¿Y si me...? ¿No ves que los...? ¿Hola? ¿No ves que los niños...? ¿Cuánto? ¿No ves que no se les... ¿Hola? ¡Pumos! ¡Ya! ¡Basta! ¡Basta que les meto el bate! ¡Basta! ¡Basta! Oye, ¿no ves... ¿No ves que no podemos hablar con... ¿Hola? ¡Dervi! ¿No ves que no podemos hablar con extraños? ¿No ves que no podemos hablar con extraños? ¡Te ve confiable! ¡Le parece mi tía! ¿Hola? ¡Tú no soy tu...! Ah, bueno, yo no soy su tía porque él las ha adoptado... ¡Escúchame, Spartan! ¿Puedes volar? Dime, ¿tienes superpoderes? ¿Puedes correr rápido? ¿Puedes hacer algo? ¡No puedes hacer...! Ok, siento que... ¡Vamos a casa, chicos! ¡Vamos a casa! ¡Vamos, vamos! ¡Súbanse, súbanse, súbanse, súbanse sus motos! ¡Vamos a casa porque siento que algo va a pasar! ¡Venga, tengo el presentimiento de que algo va a pasar! ¡Venga, sube, 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 sube! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vámonos, vámonos! ¡No sé manejar bien ya! ¿Por dónde era la bajadita? ¡Espérate, por dónde! ¡Acá! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡No, no, por acá no se puede! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, venga, venga, venga! A ver, escúchame, Pardor, dinos qué te pasa, qué sientes de cambio, porque es una poción rara y no creo que de superpoder es eso. Dime, ¿qué te sucede? Pardor, ven acá. Me siento mareado, no sé por qué. ¿Te sientes mareado? A ver, déjame, déjame veo tu frente. No, ¿no tienes fiebre? A ver, ¿qué sientes? ¿Te duele algo? ¿Te está pasando algo? ¡Pardor, te duele la guatita! ¿Qué guatita? ¡Hola! ¡Por favor! ¡Hola! 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 Soy yo, soy yo, no veo más cabezón. ¿Te da más cabezón, no? No, está bien, ¿por qué le dices más cabezón? Pobrecito va a pensar que tiene... No, yo también creo que me estoy viendo cabezón. Me siento cabezón. ¡Espartor, te veo palido! ¡Espartor! ¿Espartor, te veo palido? ¡Espartor, no! ¿Espartor? ¿Espartor? ¿No? ¿Hola? ¿Hola? ¡Se desmayó para abajo, no! ¡Espartor! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Se desmayó! ¡Se desmayó! ¡La posona era buena! ¡No, cómo! ¡Es que... A ver, a ver, pantera! ¡Pantera rosa! ¡Venga! ¡Espartor! ¿Cómo vamos a jugar si está desmayado nuestro amigo? ¡Espartor! ¿Le traigo agua? ¿Le traigo agua? ¡Sí! A ver, tráele, tráele, tráele. ¡Ve, ve, ve! Voy, 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 voy yo. ¡Ah, bueno! ¡Van los dos! ¡Me dejo que... ¡Espartor! ¡Espartor! ¡Espartor, por favor! ¡Dialgo! ¡No, no, no! ¡Reaccione! ¡Está muerto! ¡No, no está muerto! ¡Tiene pulso! Imagínense que se muere otra vez, ¿no? Se muere otra vez y reina otra vez como fantasma. Y después de que ya se mueramos ese capo... ¡Ey, estás bien! ¡Respiración de boca a boca! Digo, ¿qué? ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Espartor! ¡Espartor! ¡Levántate, levántate! ¡Espartor! ¡Espartor! ¡Ey! Agüita, por favor. ¡Ey! ¡Ey! ¿Te sientes bien? ¿Qué pasó? ¿Te sientes mal? ¡Qué bonitos ojos tienes! ¡Ok, sí está mal! ¡Sí está mal! ¡Chicos! ¡En la poción! ¡En la poción! ¡En la poción! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Escúchame, 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 escúchame. Vénganse, vénganse, vénganse. Oye, ¿por qué no tienes puerta, Feña? ¿Por qué? ¿Por qué, Feña? No, no sé. Estoy viendo que no hay puerta. Escúchame, escúchame. Hay que meter a Espartor aquí. Lo dejamos en el sillón y lo dejamos descansando. Yo creo que mañana ya va a estar bien. Así que ayúdenme a cargarlo. Ok. Venga, 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 venga. Bueno. Espartor, te vas a ayudar, va. Muy bien. Levántate, levántate, poquito, poquito. Te cargamos, te cargamos. Levántate. Levántate. Eso sí. Vámonos, vámonos. Pero si te mueve, vamos a la base. ¡Pero párate, cabrón! ¡Vámonos, por favor! ¡Vámonos! Dale, dale. Pero mamás, tú puedes. Te estamos llevando con fuerza. Dale, espartor, dale, espartor, dale. ¡Ay, no! ¡No, se cayó! Yo no les pegué, hola. Pobrecito, pobrecito. Espartor, espartor, ven, 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 ponte en mi sillón. Arriba, un poco más. Yo lo dejo llegar, ya, 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 ya. Ahí está. ¿Por qué tanto malgato? Estoy mal. No, para la sillón, por favor. Escuchame, échate allí. Descansa por hoy y mañana vas a estar mucho mejor, ¿ok? Chicos, ustedes, por favor, dejen muchos likes para que espartor otra vez vuelva a mejorar. Y no se olviden que en la descripción va a estar el canal de todos mis aboguitos que están aquí en el video. Tanto esparta, tanto termi, que es el pantera rosa, que diga que es un oso rosa. Y tanto feña también. Así que vayan a seguirnos, que también tenemos videos por allí, donde aparece espartor y donde aparece mora. ¡Adiós!